Esto sucedió hace 15 años. Yo vivía en un pueblo pequeño. En aquel tiempo yo tenía unos 12 años. Un día al salir de la escuela, vino una amiga llorando y me dijo, Amelia se ha ahorcado. ¿Cómo? Sí, la han encontrado esta mañana en el piso de su casa. Esta chica era 4 años mayor que nosotros, pero por alguna razón siempre jugaba y pasaba el día a nuestro lado. Aunque no creas que jugaba con nosotros, se la pasaba hablando con una tal Judy. El asunto es que Judy no era real, era su amiga imaginaria. Era bastante chocante pues Amelia ya era adolescente. A menudo se veían dibujos en sus cuadernos de dos niñas, pero una colgada de un árbol. Decía que era Judy y la otra era ella. Aunque nunca especificaba cuál era cuál, de forma trágica y muy triste supimos que Amelia era la que colgaba del árbol. En fin, mi amiga y yo decidimos ir al funeral al día siguiente. La enterraron con un vestido de seda blanco. Después del funeral fui directo a casa. Llegué de noche. Después de cenar, mi madre y yo nos acostamos. Mi madre se quedó dormida muy pronto, pero yo no podía dormir. No podía dejar de pensar en Amelia. Y entonces comenzó. Al principio, escuché como si en la habitación contigua alguien se sentara en una silla. Me sentí algo incómoda, pero no le di la mayor importancia. Entonces escuché unos pasos por el pasillo que se acercaba a mi habitación. Al mismo tiempo, sentía como si algo raspara el suelo. Como si fuera un gato o un perro con garras, pero no teníamos ningún animal de compañía. En ese momento, algo entró en mi habitación. Yo tenía tanto miedo que no me atreví a girarme. Esa cosa se acercó a mi cama y se agachó. Sentí como me miraba, pero yo estaba tan asustada que no podía moverme. Después de eso, me giré bruscamente, pero allí no había nadie. Por la mañana vi a mi amiga. Ella vivía en una casa en frente de la mía y me dijo, anoche no podía dormir y me fui a mirar por la ventana hacia tu casa. Y me pareció ver a una chica vestida de blanco caminando por tu habitación. Era el vestido de Amelia, pero no se parecía en nada a ella. Quiero pensar que no se trataba de Judy, su amiga imaginaria. Por suerte, ese mismo año, nos marchamos de esa comunidad y todo quedó como un extraño episodio de mi vida. Trabajó como enfermera en un asilo de ancianos. Teníamos a una mujer. Su nombre era Carla y era totalmente independiente. Todas las actividades diarias las hacía por su cuenta y las realizaba muy bien. Nunca tuvo ningún problema con ninguna de sus compañeras. En la única ocasión que pedía ayuda era la hora de la ducha y solo era para que alguien estuviera a su lado por si resbalaba y cayera. Carla enfermó de neumonía y tuvo que ser ingresada a un hospital. Cuando volvió, estaba muy débil para hacer las cosas por su cuenta, pero era muy cabezota como para pedir ayuda. Lo último que el auxiliar le dijo antes de irse a la cama fue, si usted necesita ayuda para ir al baño o cualquier cosa, presione el botón de llamada. Vendré a ayudarla. Por supuesto, no hizo ningún caso al auxiliar. Salió de la cama y cayó. Carla murió a causa de la caída. Su cama permaneció vacía desde entonces. Una semana después, la luz de llamada de la habitación comenzó a encenderse. Pensando que era el residente de la cama B o A, caminé a la habitación para ver qué necesitaba. Entré para observar que la cama de la luz B y A estaban apagadas. La luz encendida venía de la cama C, la cama de Carla. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Salí de la habitación e hice que otra persona apagara la luz de la cama. La cosa sin embargo que le quita melancolía a esto es que la luz de la cama C se siguió activando el día siguiente y al otro y al otro. Las compañeras que llegaban ya no esperaban atender la solicitud de un enfermo, pues sabían que su último ocupante había sido la señora Carla. Solo se acercaban para apagar la luz, últimamente con cierta incomodidad e inquietud. Los ingenieros del hospital revisaron la cama C y no encontraron signos de avería, pero cuando menos se lo esperaba, especialmente entrada la noche y en el silencio del descanso, la luz se activaba. El personal comenzaba a cansarse. Esa llamada nos obnubilaba y nos sacaba de la realidad y estuvimos a punto de enviar una solicitud a la administración para que la desecharan, la cambiaran, lo que fuera pero que le hicieran desaparecer. Por fortuna, todo volvió a la normalidad cuando un nuevo paciente ocupó la cama. Con el tiempo, terminamos por aceptar el extraño fenómeno hasta el punto de banalizarlo, llegando a pensar que quizá en verdad se trataba de una avería mecánica. En mi caso, sigo pensando que Carla aún se negaba a aceptar que su muerte lo hubiese llegado por el orgullo de no querer tocar el botón de asistencia. Cuando tenía 11 años, mi familia se mudó a una casa nueva y, por alguna extraña razón, había un botón de emergencia en la pared de mi habitación. Insólito, ¿verdad? Eso mismo pensé al mudarme a aquella habitación que, a todas luces, perteneció en su momento a una niña. Lo digo por el tapiz rosa con muñecas y rosas que decoraba las paredes y algunas estrellas y planetas que brillaban en la oscuridad pegadas en el cielo raso. Podríamos sacar muchas teorías acerca del porqué del botón de emergencia. Quizá se trataba de una niña enferma que necesitaba de constante asistencia, desprovista quizá de poder caminar o, peor aún, de moverse. En todo caso, en una de mis primeras noches estaba por descubrirlo por mi propia piel. Era alguna hora de la madrugada, no sabría precisar con claridad pues estaba dormida, cuando comienza a despertar porque alguien me tocaba las piernas. Como suele suceder, en un principio la realidad se confundió con el sueño, hasta que este último se fue desvaneciendo, dejándome solo en la terrible vigilia. Fue cuando me di cuenta que, en efecto, unas manos me estaban tocando los pies. Grité a todo pulmón y eso aceleró aún más mi corazón y deslice los pies hacia adentro de forma instintiva. No había nada en la habitación excepto yo. Debajo de la cama eso era otra cosa, pero ni por todo el dinero del mundo estaba dispuesto a asomarme. Grité como nunca lo había hecho, pero mis padres del otro lado de mi habitación ni se inmutaron. Más tarde me dijeron que no habían escuchado nada. Cosa casi imposible luego de comprobar que sí se escuchaban con perfecta claridad los ruidos fuertes entre habitaciones. Con la luz del día y la compañía de mis padres, el suceso perdió su fuerza. Y como suele suceder con eventos de los que no tenemos formas de explicar, el lado racional comenzó a relegarlo al olvido con los días. Pero una semana después me volví a despertar. Igual era de madrugada. Esta vez lo hizo el armario al lado derecho de la habitación. Temblaba como si alguien dentro pugnara por querer salir y fuera lo que fuera no iba a darme caricias ni arroparme para que siguiera durmiendo. Estaba tan lleno de un pánico que jamás seré capaz de describir. Esta vez, antes de gritar, me acordé del botón de emergencia al lado de la cama. Lo oprimí y una alarma se activó en la habitación de mis padres. La pude oír con claridad. Ellos se levantaron y corrieron a mi habitación. Justo al cruzar la puerta, el mueble se detuvo. Le comenté a mis padres lo que pasó y no hizo falta insistirles en que fue real. Mis lágrimas, mi piel helada, pero a la vez sudorosa, les confirmó que algo muy malo pasaba en esa habitación. Por algo estaba ese maldito botón de emergencia. No sé cuánto tiempo aguantaron los inquilinos que nos precedieron. Uno de seguro más de lo debido, pues hasta tuvo la molestia de colocar el sistema de alarma mientras su hija era torturada por las noches por fuerzas desconocidas. El asunto es que dejé de dormir allí y, por un tiempo, dormí con mis padres hasta que logramos mudarnos. No supimos si alguien más vivió lo que nosotros. Lo que sí sé es que la casa no duraba mucho siendo habitada por los dueños que la compraban. La casa se ubica en Massachusetts por si alguien tiene esa curiosidad. Todo sucedió una tarde de primavera de 1971 al regresar de la universidad. Una noche me encontraba acostado en la cama. Estaba un tanto cansado y relajado. En algún momento comencé a no percibir mi cuerpo. Es decir, que mis miembros no parecían claramente míos. Eran cualquier cosa menos una parte de mí. Era un estado que no reconocía, pero lo dejé venir. Me inundaba el cuerpo y, en un momento dado, fue como una especie de espiral. Era más fuerte que yo. Algo me succionaba fuera de mi cuerpo. En una fracción de segundos me vi desde afuera. Vi a un hombre acostado en la cama y ese hombre era yo, a la vez que me encontraba flotando cerca del techo del dormitorio. La visión de mi cuerpo desde el exterior duró algún tiempo, lo suficiente para darme cuenta de lo que sucedía. Aparte de darme cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo, también me percaté de que mis sentidos se multiplicaron en comparación con mi vida cotidiana. Por ejemplo, mi visión se amplió considerablemente. Incluso, tuve la sensación de ser capaz de ver a 360 grados. Por otro lado, la luz era mucho más viva, más brillante. Podía casi ver vibrar los átomos de la materia. Los colores eran maravillosos. El sentido del oído también se incrementó como 10 veces más. Era como si tuviera amplificadores en los oídos. Al darme cuenta de esto, no lograba estabilizar mi cuerpo. No sé cómo llamarlo y tuve la extraña sensación de introducirme dentro del armario, interpenetrar la materia y ver lo que había dentro. Ahí me di cuenta de que ya no era material, no tenía cuerpo físico. Así que, la primera impresión que tuve y la primera pregunta que me hice fue, ¿es que estoy muerto? Era obvio, me veía desde afuera, mis sentidos ya no eran como antes. No había nada más que decir y me pregunto, ¿qué es la muerte? En ese momento, no tenía ningún miedo porque era una sensación, diría que embriagadora. Tenía mucha paz dentro de mí y me limité a decir, bueno, si esto es la muerte, Dios mío, es maravilloso. Esta situación duró entre 15 y 10 minutos. No tenía tiempo para pensar ni para ver. Entonces, de pronto, mi conciencia fue llamada a volver a mi cuerpo físico. Me costó retomar inmediatamente el control de mi cuerpo. No sentía mis miembros y me llevó tiempo recuperarme. Estaba un tanto rígido e incómodo. Entonces, caí en cuenta que experimenté lo que algunos entendidos, que algunos toman por charlatanes, denominan como desdoblamiento astral. Si te gustó este video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.